¿Cómo desarrollar el arte contemporáneo a los estudiantes? Yo desarrollé este quarter system pensando en cómo acercar el arte contemporáneo a los estudiantes. Entonces, invité a tres artistas, dos artistas de Pamplona, Yune Crespo y L'Oreal Faro, y un artista de Portugal, Pedro Neves Márquez, un poco también, una especie de un guiño de traer a alguien de fuera también, alguien local y alguien de fuera más o menos de la misma edad, y los tres artistas responden a su trabajo, su trabajo que están desarrollando. Los tres van muy cerca a mi trabajo de investigación. Me considero escultora, solo que utilizo otros medios para llegar también a integrarlos en la escultura. Mi práctica artística tiene mucho que ver con la reproductibilidad de la imagen. Produzco imágenes que luego vuelven a convertirse en material, susceptible de ser manipulado, plegado, fragmentado. Eso es lo que yo llamo ya escultura. Yo siempre he trabajado con video, con esculturas, instalar, y mucho de escribir. Estoy haciendo un nuevo video. Estoy aquí por dos semanas, viviendo en la campaña, intentando escribir un escritón. Y estoy especialmente trabajando con el Departamento de la Economía, y he trabajado con algunos profesores. Y creo que será un documentario de la ficción de la ficción, de lo que creo que será. Normalmente me gusta trabajar de una manera sencilla y directa. Desnudar la estructura de algo complejo. Entonces, lo que finalmente he llegado, en cuanto a forma, podríamos llamarlo a una intervención. Con el texto como material, patrones de texto como material, sobre arquitectura. Y en concreto, sobre un túnel, oscuro, sucio, no es un lugar que esté muy marcado así. Entonces, se trataría de sensibilizar plásticamente ese espacio, que ya en sí salva ese desnivel que hay entre la ciudad, el piso de arriba, digamos, y lo que es el campus, que está más bajo. Para el proyecto con la universidad me voy a servir de la colección de minerales y ciencias naturales de la Facultad de Ciencias. Y estoy usando como referencia esta colección o estos elementos para tenerlos como referencia a la hora de pensar en una serie de esculturas que voy a producir en el laboratorio de edificación y en la arquitectura. Las esculturas las voy a hacer con cemento y hormigón, con diferentes áridos y pigmentos. Y luego las voy a tallar a base de cortes y teniendo un poco en cuenta la manera de ensamblarse o de la morfología también de los minerales o su proceso de génesis, digamos. Normalmente me gusta como trabajar los límites entre algo textual, traducible plásticamente, algo plástico, hasta qué punto se puede exprimir esa relación que puede haber entre la semántica, la forma y el sentido. Quiero ver y entender cómo en el Departamento de Economía, lo que viene con la enseñanza, desde qué punto de vista, y cómo están formando la forma que algunos estudiantes están trabajando. En el mismo tiempo, no puedo evitar pero trabajar sobre el factor de empleo en España, especialmente por venir aquí, a esta parte de España, que en un cierto modo, quizás, será el último lugar donde irás a hablar sobre este tema. Y eso es muy interesante. El trabajo curatorial que desarrollé, que se llama Quarter System, tiene cuatro pilares, es básicamente. Entonces, el primer pilar es la investigación, que para mí es importante. El segundo pilar es la exposición de estos proyectos. El tercer pilar es, como no es una exposición al uso, es decir, no hay un lugar expositivo, no entras y sales y no está totalmente filtrada en la universidad. Entonces, la otra, la que me interesaba, era tener un contacto con los estudiantes y también hacer como una introducción a lo que es la curaduría, qué va a ser el museo, de una forma bastante cercana. Entonces, la idea del taller, un poco partiendo desde mí, partiendo como ejemplo lo que estoy haciendo yo, tenemos 15 estudiantes de arquitectura, historia y de filosofía, creo que son, y todos estamos haciendo durante una semana un taller sobre lo que quiere decir comisaría, qué quiere decir hacer una exposición. Nos comentaron que se iba a hacer un seminario curatorial de cara al nuevo museo que se hace en la universidad y, bueno, como la verdad que no tenía mucha idea de cuál figura el curador, pues me motivaba a saber cuál es su papel en la función del arte y en la organización de los museos. Me está resultando interesante porque parece que, o sea, igual tienes la idea de que es solamente como un manager, ¿no?, que organiza la exposición, pero realmente te das cuenta de que tiene un papel en esa exposición, de que el envoltorio de las obras y la organización de la misma forma luego parte de la experiencia de la persona que va a visitarlo, ¿no? Pues yo me siento afortunada porque he trabajado con tres artistas que están súper bien y que me encanta formar parte de su trabajo, ¿no?, formar parte de su trayecto como artistas y aquí han desarrollado unos trabajos que están muy interesantes, especialmente porque han tenido el tiempo de hacerlo y los recursos, no solamente recursos económicos, sino recursos de muchos tipos. Y, entonces, súper contenta. También la relación con los estudiantes, genial, porque están todos muy entusiasmados de entender o acercarse al arte contemporáneo de los que no están o pensar un poco más en los que están más cerca de él. Y también la publicación, también muy afortunada, porque he podido hacer una publicación que espero, ponga un granito de arena en lo que es la producción cultural ahora. ¡Gracias!